El día de hoy vamos a ver cómo convertir una presentación de PowerPoint a un documento PDF. Yo en este caso, aquí ya tengo mi presentación hecha, que justamente habla de cómo convertir esta presentación a PDF. Ahora los pasos para hacerlo son muy sencillos. Vamos a ir a Archivo, Guardar como, Este PC. Y aquí en Nombre de Archivo le vamos a poner un nombre, yo se lo voy a dejar igual. Pero le voy a poner Ejemplo. Ahora en Tipo vamos a dar clic y vamos a seleccionar PDF. Ahora seleccionamos una ubicación, Escritorio por ejemplo, Guardar. Nos sale esta ventana que dice Publicación y nos abre nuestro archivo. A mí me lo abrió en el navegador, pero puede que a ti te lo abra en algún otro editor PDF que tengas. O cualquier otro tipo de software que te deje abrir PDFs. Esto antes era una presentación de PowerPoint, ahora es un PDF. Aquí ya tengo la portada o la primera diapositiva. Y aquí tengo el resto de diapositivas que justamente también hablan de este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!